Fono, por favor. Fono. 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 Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente a este que es su espacio Mujeres con Voz. Realmente para nosotras, para Dinamo, para el SINAR, para todo el equipo de producción es un honor que usted se contacte y se conecte con nosotras desde hace ya más de un año que estamos con esta iniciativa. Así que muchas gracias por su compañía en este espacio. Mi nombre es Mayra Brown y como les decía es realmente un placer acompañarles. Les recuerdo que este programa es en vivo en este momento y que se retransmite mañana jueves a las 6 de la tarde por Canal 13 SINAR Televisión. También les recuerdo nuestras redes sociales que se encuentran a su disposición para que usted pueda ver este y todos los programas que hemos desarrollado. En YouTube usted nos encuentra como Inamu Costa Rica. En Facebook nos encuentra como arroba inamu.costarica y en Instagram como arroba inamu-cr. También les recuerdo la línea gratuita de consultas que funciona de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si usted no tiene saldo, no se preocupe, la llamada es gratuita. Y el número es 800-4626-827, que es lo mismo que decir 800-INAMU-CR. Ahí queda a su disposición. Y también recordarles el número del 911 en alguna situación de violencia que usted requiera, ¿verdad? Asesoría, alguna amiga, alguna familiar. Recuerde que esta llamada es confidencial. Ahí usted puede solicitar hablar con la línea del INAMU y todo lo que tenga que ver para aclarar dudas en materia de violencia contra las mujeres. Muy bien, vamos a entrar entonces en materia al día de hoy. En el marco de la conmemoración del 15 de octubre, fecha en que celebramos el Día de la Mujer Rural, continuamos hablando sobre este importante grupo de la población. Hace ocho días hablábamos de las dificultades que tienen las mujeres rurales para accesar a semillas, a ganado, a trabajo, educación, servicios básicos, asistencia financiera y tecnológica. Pero también vimos cuáles son las opciones estatales existentes para apoyar a las mujeres rurales. Hoy analizaremos cómo en la región Brunca el trabajo conjunto de varias instituciones fomenta que las mujeres tengan más y mejores oportunidades. Pero antes de presentar a los panelistas de hoy, veamos el siguiente material que muy amablemente nos compartieron los colegas del INDER. Yo debo preocuparme de qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y estar contenta de cómo lo estoy haciendo. Yo sentirme que lo estoy haciendo bien. Yo sé que hay más mujeres capaces y mucho más capaces que mí, seguramente con una familia más numerosa. Y yo creo que cuando hay una familia numerosa hay más necesidad y hay más capacidades también. No se puede, que cuando uno se propone uno logra muchas metas que tal vez uno a veces se limita. Pero no, las mujeres sí podemos. Es demasiado feliz me siento. Ya me siento importante, muy importante. Aparte del oficio del hogar, este trabajito para mí es algo muy bueno. Es una emoción que tenemos aquí que no podemos expresar. La mujer se involucra directamente en las actividades de la finca. Somos protagonistas también de nuestra empresa que sería la finca familiar. La mujer se involucra desde el hogar y elio de los colegas. Que se molestan a la finca. La mujer se involucra en las actividades de la empresa. La mujer se involucra en grupo que va a lagranación. Bona tarea de la empresa. Gracias por ver el video. 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 Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Sonia. Tenemos también a don Roger Montero Solís. Él es director regional del MAC en la región Brunca. Don Roger, buenos días. Muy buenos días. Don Robin Almendares Fernández. Él es director ejecutivo del Consejo Nacional de Clubes 4S. Buenos días, Don Robin. Buenos días. Un gusto saludarlas y saludarles a todas las personas participantes de este espacio. De parte del Consejo Nacional de Clubes 4S, que es una institución del sector agropecuario. Y, pues, nuestra labor principal es trabajar con organizaciones de mujeres, clubes 4S y personas jóvenes de los territorios rurales. En ese sentido, pues, estamos en este proceso de acompañamiento y articulación de los servicios a través de las acciones que realizamos en las diferentes regiones del país. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Don Robin. Además, tendremos el testimonio de la señora Alejandra Marenco Marenco. Ella es representante de la Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias y Artesanas de Golfito. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muy bien, vamos a arrancar con Sonia. Sonia, en la región Brunca, ustedes han implementado un trabajo conjuntos, como ya lo venían diciendo, con instituciones del sector agrícola para beneficio de las mujeres en la región. Ese trabajo ha constituido, ha consistido en regionalizar la política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. Cuéntenos cómo ha sido ese proceso, por favor. Bueno, es un proceso ya de varios años. El INAMO, al reforzar las unidades regionales a partir del 2010, el INAMO empieza a trabajar de forma más fuerte, más unida, en los diferentes espacios de articulación interinstitucional, que es la región Brunca. Es una de las regiones que mantiene, ¿verdad? Es una de las regiones que mantiene, ¿verdad? Estos diferentes espacios de hace muchísimos años. En el Corredes, en el Corredes, en el Corredes, ahora, en las comisiones institucionales, ese trabajo, pues, ha venido de hace muchos años atrás y que realmente, pues, ha significado el unir, ¿verdad? Muchos esfuerzos, recursos, entre todas las instituciones y en especial la del sector agropecuario. Como les decía, tenemos más de 10 años de estar en este trabajo. Ha sido un engranaje tanto de las políticas y estratégicas a nivel nacional que se han reforzado a nivel regional y que las vamos operativizando, estamos implementando con la participación y el esfuerzo y la sensibilidad que hemos encontrado en personas que están en esos espacios regionales, como los directores regionales, especialmente con Don Roger. Hemos hecho una alianza muy fuerte y todo su personal. También hemos tenido una apertura de parte del INDER, incluso, bueno, del INA, de los compañeros y compañeras también del CNP. Y este trabajo, pues, lo vamos desarrollando en esos espacios de articulación, tanto en el Comité Sectorial Agropecuario a nivel regional, como en los comités sectoriales locales del sector agropecuario. El INAMO se unió a estos espacios, además de los que hay a nivel regional, dirigidos por Mideplan. Entonces, el éxito de este trabajo es básicamente, ¿verdad?, esa unión de esfuerzos y de recursos y la sensibilización y la capacitación del personal del sector, que no solo trabajar por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, sobre todo en la ruralidad, donde hay más brechas, donde hay más brechas y diferencias para el acceso a los recursos, a los medios para que la mujer rural produzca. Pues, este, ha sido importantísimo este proceso, ¿verdad?, de articulación, y no solo en el espacio regional, sino también nacional, donde participa también SEXA, LUDES 4S, que es la red del sector rural y agropecuario que hay a nivel nacional para mujeres y jóvenes, donde también forman parte toda la institucionalidad del sector, que son alrededor de 11 instituciones. A partir del 2015, con una consulta que se hizo a nivel nacional, se llevó a cabo un proceso, un proyecto piloto en la región ronca, en el territorio de corredores Osa y Golfito, que se firmó un convenio en Felinamo, el MAC, el CNP y el INDER. Desde ahí empezamos a trabajar una estrategia de articulación o enfoque de género, y eso se impulsó desde las direcciones regionales y los COSEBES, los Comités Sectoriales Locales de Corredores y Osa. Después de eso, empezamos a implementar y a diseñar una estrategia para toda la región con el acuerdo en el Comité Sectorial Agropecuario Regional Brunca, con la aprobación de directores y directoras regionales del sector. Se conformó una comisión y se diseñó una estrategia de articulación con enfoque de género para el sector agropecuario en la región brunca. Esta estrategia regional la proyectamos desde el 2019 al 2024. En eso hemos estado trabajando estos años con planes de atención integral a organizaciones de mujeres desde los COSEBES. Alrededor de por lo menos 12 organizaciones de mujeres hemos estado haciendo diagnósticos y trabajando con planes de atención integral a estas mujeres. Y facilitando que los servicios de las diferentes instituciones lleguen a las mujeres de la ruralidad. Incluso uno de los servicios que tenemos desde la institución y que hemos estado trabajando de forma articulada para que las mujeres tengan un mayor acceso, es el Fondo for Mujeres con el que hemos contado con el apoyo del sector agropecuario. Muy bien, muy bien. Sonia, muchísimas gracias porque nos puso en contexto y nos permitió entender este proceso que ha sido bastante trabajado en conjunto. Yo quisiera preguntarle muy puntualmente, desde su criterio, ¿cuáles cree usted que son los principales impactos que han podido percibir las mujeres en estas alianzas? Que usted justamente nos está exponiendo. Bueno, especialmente es acercar a las mujeres rurales los servicios de las instituciones y también desde los funcionarios y las funcionarias de las diferentes instituciones con una visión, verdad, más amplia, más sensible hacia la realidad de las mujeres y de las mujeres rurales. Es hacer llegar información, es coordinar, hacer la atención integral, porque nos pasa mucho de que las instituciones del sector público a veces trabajamos de forma aislada, no en conjunto. Entonces, esta estrategia y la política nos ayudan a dar el marco de trabajo teórico y metodológico para que nosotros y nosotras las personas de las instituciones públicas, pues, sepamos llevar de forma integral y más precisa los servicios a las mujeres rurales. Muy bien, muy bien, muchas gracias, Sonia. Para todas las personas que recién se conectan con nosotras, hoy estamos hablando del Día de la Mujer Rural, de cómo impacta la política agrícola a las mujeres de la región Brunca. Vamos con Roger. Don Roger, la dirección regional del MAC en la zona Brunca solicitó asesoría y apoyo técnico para impartir un proceso de formación sobre igualdad de género dirigido a todas las personas funcionarias que conforman la dirección regional. Bueno, pues, hablar de un compromiso con las brechas de género que existen en el sector agropecuario debe partir de una convicción. Hay una convicción, podríamos decir, personal y profesional de mi parte, y puedo decir que el trabajo hacia la equidad de género, pues, data de unas tres décadas que en este país estos esfuerzos se hacen desde la institucionalidad. Y en esa línea, pues, bueno, he estado diez años a cargo de la dirección regional del Ministerio de Agricultura. Y también doña Sonia mencionaba algunos esfuerzos que hemos hecho a través de los años. El esfuerzo que se hizo en el 2015 para analizar algunos instrumentos que tenían varias instituciones del sector agropecuario y analizarlos desde la lente de la participación y las oportunidades de las mujeres en el uso de esas herramientas de desarrollo. Y luego, pues, nos dimos también a la tarea de formular la estrategia de articulación. Todos esos esfuerzos, pues, hablan de ir creando espacios, lo que podríamos decir la gobernanza necesaria, espacios de trabajo, de análisis, de articulación, de coordinación de acciones, etcétera, entre las instituciones del sector. Y entonces, bueno, yo creo que ha habido un esfuerzo, un proceso a nivel de las personas que estamos a cargo de las instituciones a nivel regional que se respaldan, por supuesto, en la política. Cuando hablamos de la política de igualdad de género para un desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, la política es una línea, es una orientación. Pero la política puede quedarse vacía si no actuamos en los niveles intermedios y hacia abajo, incidiendo en los servicios que ofrecemos, de tal forma que la población objetivo, pues, los perciba, los experimente. Y en esa línea, pues, también hay una convicción. En este caso, desde mi función gerencial, yo creo que podemos incidir positivamente en reducir las brechas de género o no, dependiendo mucho del perfil, de las convicciones, de las actitudes, de las herramientas y de la visión que podamos tener nosotros, los funcionarios de las instituciones, como asesores de los procesos. O si no, podría quedarse también solamente como un marco teórico. Por esa razón, pues, identificamos la necesidad de profundizar esta discusión, ese análisis y esa propuesta de herramientas, básicamente, desde la institución que represento. Y que, en este caso, bueno, yo tal vez aquí aclarar, por recalcar, doña Sonia habla de una figura local. Ella mencionó el COSEL. Cuando hablamos del COSEL, es el Comité Sectorial Agropecuario Local. Ahí tenemos funcionarios de las instituciones que a nivel de cantón se articulan, y digo, de las instituciones aliadas como el MAC, el CNP, el INDER, el INAMU, el IMAS, etcétera, que tratamos de hacer un esfuerzo de contribuir positivamente al desarrollo agropecuario. Esto en un ámbito, digamos, cantonal. Pero a nivel regional, pues, también tenemos el espacio de los directores regionales que lideramos esos procesos. Bueno, el Ministerio de Agricultura nos corresponde coordinar la distancia regional y también los compañeros a nivel local del Ministerio de Agricultura coordinan los espacios locales. Por lo tanto, el rol de coordinación y facilitación que hacemos las personas funcionarias del Ministerio de Agricultura, pues, consideramos que es necesario que se tenga, pues, esa sensibilización y esas herramientas en esta línea de análisis de la equidad de género para poder guiar también esos procesos. Entonces, sí, nos dimos a la tarea en varias vías. Uno, el MAC ha tenido la oportunidad recientemente de hacer un relevo generacional de su planilla, digámoslo así. Nosotros tenemos una buena cantidad de personas funcionarias de reciente ingreso y en ese proceso hay una acción afirmativa concreta. El MAC era una institución que tradicionalmente, pues, sus personas funcionarias eran hombres en su mayoría. Hoy día tenemos, a nivel de la dirección regional, un 33% de la planilla de funcionarios del MAC son mujeres y muchas mujeres en puestos de jefatura, en puestos de coordinadoras, de procesos, etcétera, etcétera. Eso es una señal porque eso también no podemos quedarnos en el discurso. Necesitamos ser concretos también en la práctica. Y, por otro lado, pues, entonces, en este momento, encontramos que es un momento muy oportuno para generar sensibilidad y generar herramientas, etcétera. Entonces, tuvimos el apoyo del despacho, el señor ministro, del PNUD, del INAMU, por supuesto, como institución rectora del tema, de la red de hombres profesionales del sector público, etcétera. Y generamos un proceso de sensibilización y capacitación a todo el personal del MAC de la región Brunca. Entonces, este, ese es un esfuerzo. Yo no puedo decir que todo está ya concluido, que ya lo logramos todo. Hay un proceso en camino muy valioso de sensibilización, de capacitación, porque las personas funcionarias vienen asumiendo para su vida, porque ese tema, como es un tema estructural, es un tema de cómo entendemos la sociedad y cómo actuamos en ella. Entonces, pues, entonces, las personas iniciamos un proceso evolutivo para ir comprendiendo el tema e ir actuando consecuentemente. Y en ese proceso estamos como dirección regional. Y, por otro lado, por supuesto, que con el apoyo del INAMU también hemos ido profundizando esos análisis a nivel de esas estructuras cantonales, los COSELES. Entonces, compañeras del INAMU han estado también, como parte de esos equipos locales, sensibilizando y capacitando a los compañeros ya a nivel sectorial. Y todo eso, pues, bueno, esperamos que, y creo que una señal fuerte de eso, de cómo empezamos a articular con nuestras mujeres en el medio rural, es el buen suceso que ha tenido la aplicación a mujeres, de una gran cantidad de mujeres de la región bronca que han recibido el apoyo de los funcionarios de las instituciones para poder aplicar a esos recursos. Don Roger, qué interesante. De verdad, qué bonito escuchar estas noticias, ¿verdad? Cuando, como dice usted, hay una convicción personal, la milla extra laboral y que se empiecen estas acciones, así como dice usted, a nivel regional. Usted ya me vino diciendo algunos impactos, pero quisiera hacerle la misma pregunta que le hice a doña Sonia, en el sentido de cuáles cree usted o cuáles ha podido percibir usted impactos a nivel de las mujeres y a nivel de funcionariado con estas capacitaciones que usted me está diciendo y con esta transversalización del eje de género. Bien, yo creo que los impactos o los, inclusive los efectos que pueden ya venir experimentando muchas mujeres, creo que cuando presentan una idea de un proyecto, de un emprendimiento, etcétera, y lo comparten con personas funcionarias, la respuesta que puedan tener de personas con mayor sensibilidad sobre la necesidad de facilitarle oportunidades a esta población va a ser ya una experiencia que las mujeres van a percibir. En el caso específico de la institución, lo decía antes, si antes tradicionalmente se entendía que cuando se acercaban al MAC, siempre iban a tener que relacionarse con un hombre ingeniero agrónico, hoy día muchísimas mujeres están teniendo la experiencia de hablar con la ingeniera, de hablar con la jefa de la oficina del MAC, de hablar con la coordinadora de un proceso, etcétera, y entonces también es un hecho que eso marca una diferencia. Así es que en muchos ámbitos yo creo que los cambios de alguna forma y los efectos de este proceso los experimentan las mujeres y por supuesto que esperamos que cada vez en ese proceso evolutivo que yo llamo de cómo vamos incorporando el tema, las mujeres vayan experimentando cada vez mejor de que hay instituciones del sector agropecuario que realmente están comprometidas con disminuir las brechas que históricamente se han mantenido en el 50% de la población del medio rural que son mujeres. Claro, qué bonito, me imagino una mujer, como está diciendo usted, don Roger, me imagino una mujer que ya tiene muchísima más confianza para acercarse a la institución, para solicitar ayuda, estamos hablando de las mujeres rurales, como dice usted, que de pronto se se topaban antes, un ingeniero quizás se quedaban un poco, ¿verdad?, no tan cómodas, pero como usted está diciendo ahora, que yo creo que es muy importante recalcarlo, la importancia de que se encuentre con un funcionariado consciente, ¿verdad?, capacitado y sensible a que las brechas que viven las mujeres rurales son grandes, se enfrentan grandes brechas para poder llegar a estos recursos y a estos servicios, don Roger. Muchísimas gracias por esta explicación, porque sí, definitivamente nos dejó muy claro. Y yo quería hacerle una consulta también a usted, ¿verdad?, como rector de este sector, ¿cómo ha sido el proceso para que las demás instituciones del sector agro, ¿verdad?, en la región Brunca, apoyen los proyectos y la estrategia con enfoque de género promovidas por el MAC y por el INAMU en su conjunto? Pues, yo lo decía, al haber una política, por supuesto que ya hay una orientación en la aplicación, por ejemplo, de recursos de diversas instituciones que debe considerar esa igualdad de oportunidades e inclusive, en el caso de las mujeres, en acciones afirmativas de apoyo especial tratando de disminuir precisamente la brecha. Entonces, para nosotros es fundamental los recursos que ya vienen orientados, por ejemplo, y que ya la política respalda un tratamiento, de alguna forma privilegiar el apoyo a las mujeres desde instituciones como el INDER, desde instituciones como el IMAS, de instituciones inclusive como el CNP, que en su momento se analizó el PAI, por ejemplo, y la participación de las mujeres en ese instrumento. Por supuesto, el aporte del INAMU con los recursos, etcétera. Entonces, bueno, hay un tema que es, sí, hay una política que orienta también recursos con algún nivel de prioridad a la atención de las mujeres rurales, pero también creo que la generación de espacios de discusión y de sensibilización sobre el tema nos va ayudando a todos, inclusive en este caso a los sumadores de decisiones a nivel regional, a ir comprendiendo que no es un tema nada más o que está allá arriba en la política, o que es un tema de moda, etcétera, sino que es un tema de realidad y que al ser un tema que debemos asumir de manera vivencial, pues la discusión y el análisis y asumir una posición al respecto nos toca a nivel personal también para asumir una actitud frente a la toma de decisiones que también debemos hacer. Así es que creo que hay una responsabilidad que han venido asumiendo las jefaturas en las diferentes instituciones comprometidas con esos esfuerzos hacia la equidad de género. Así es, y esas son muy buenas noticias. Muchas gracias, don Roger. Y la pregunta del día, ¿verdad?, que se las hemos hecho a los invitados, es, ¿estas coordinaciones realmente serán percibidas por las mujeres? Bueno, doña Alejandra Marenco Marenco, representante de la Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias y Artesanas de Golfito, fue entrevistada por nuestra productora Ivani Arias y nos va a ayudar al responder esta pregunta. Adelante con la grabación. ¿En qué consiste su negocio o el negocio de esta asociación? Nosotros procesamos los productos lácteos, hacemos queso palmito, queso blanco, queso tierno, cuajada, yogur, apretados. ¿Y cuántas mujeres conforman esta asociación? Ahorita somos nueve, cuando empezamos éramos dieciséis, pero muchas no esperaron que avanzáramos, entonces quedamos siete y ahora se unieron dos más, entonces estamos nueve. Algunas no tuvieron paciencia, porque esto es un asunto de paciencia. Exactamente. Creyeron que nada más era, que ya nos daban la personería jurídica y ya mañana teníamos dinero. Eso era, según algunas se unieron por eso. Y no, la cosa no era así. Había que tener paciencia, hay que tener paciencia en esta vida. Hay que tener paciencia en esta vida. Y cuéntenme, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue que ustedes dijeron, o sea, eran un grupo de señoras conocidas, amigas, que un día dijeron, bueno, queremos montarnos alguito, y empezaron con un negocio y después crecieron a una asociación? Bueno, nosotros empezamos porque antes de que nosotros existiéramos en la comunidad había una asociación de hombres y mujeres, pero no funcionó. Entonces, ya inventamos hacer una de mujeres y sin tener proyectos ni nada, hicimos los trámites para tener la personería jurídica. Y después entramos a asesorías y todo eso hasta tres años después, fue cuando ya en todas esas asesorías nos decidimos a dedicarnos a hacer el producto lácteos. ¿Quién las asesoraba? El INA. El INA. Ahí se capacitaron. Exactamente. Llegan a la comunidad y todas esas cosas. Entonces, empezaron a mandarnos a hacer los estudios, un estudio de mercado para ver qué podíamos meternos a hacer. Y ahí empezamos con los lácteos. Descubrieron que eran los lácteos. Y ustedes tienen una planta procesadora, no tienen vacas. Ustedes compran la leche. Sí, nosotros le compramos la leche ahí a los lecheros de la comunidad. Y sí, la planta la tenemos gracias a transferencias del MAC. El INDIER y con muchos años, ¿verdad? Estar solicitando eso, llegaron a donarnos eso hace cinco años. Hace cinco años, ¿cómo fue? Tal vez esa parte a mí me interesa que usted nos comente y retomo un poquito lo que dijimos al principio. Entraron 17 y se salieron varias por un tema de paciencia, porque no todo es de la noche a la mañana. Fueron, acabo usted de mencionarlo, algunos años para que el INDIER y para que el MAC pudiera apoyarlas en lo que ustedes ocupaban, que era el terrenito y las transferencias. ¿Cómo fue que ustedes se acercaron a la institucionalidad a pedir esos apoyos? Digamos, aquí en Golfito, bueno, donde estamos, empezamos a solicitar al INDIER el lote, porque siempre íbamos a reuniones donde nos llamaban, como éramos una asociación, entonces siempre nos han tomado en cuenta para reuniones y eso, entonces siempre íbamos. Y entonces nos dijeron que por qué no le pedíamos al INDIER el lote. Entonces empezamos a tramitar el lote, pero nos costó un montón porque aquí en Golfito no lo querían dar el lote hasta que un señor de Pérez de León nos ayudó. Entonces obtuvimos el lote y después a los cuatro o cinco años de eso fue que obtuvimos las transferencias del MAC. Después de obtener el lote. ¿Y con esas transferencias qué hicieron? Ahí terminamos de hacer la planta y nos dotaron de la maquinaria que necesitamos, nos donaron el carro para repartir y cosas también de oficina. Se armaron ya con todos los implementos. Sí, antes de que nos hicieran esa construcción ya nos habían dado la primera etapa, por decirlo así, con la Federación de Municipalidades de aquí, con fondos de Andalucía, nos dieron la primera etapa y después obtuvimos la demás con la transferencia del MAC. Y con el INAMU, ¿qué han obtenido con el INAMU? Con el INAMU nos han ayudado en todo lo que es para superarse o no personalmente. Curso de formación. Para seguir en la organización. Ajá, y seguir en la organización y todo eso. Y nos han llevado a varias ferias. Antes cuando hacían ferias. Ahora, han parado las ferias, pero sí íbamos a todos lados que nos invitamos. Dígame una cosa, doña Alejandra. Usted habla de que los gobiernos locales apoyaron, de que le apoyó el INAMU, de que le apoyó el MAC, le apoyó el INDER. ¿Funciona la institucionalidad? ¿Se le puede pedir apoyo a la institucionalidad pública para que buena empresaria pueda salir adelante? Sí, sí, sí le ayudan, pero también lo que decíamos, tiene que tener paciencia. Porque no se logra de la noche a la mañana. Lo que más cuesta, ¿verdad? Pero hay que, como dice usted, de ellos tienen que saber que de verdad los fondos van a ir donde uno está diciendo. ¿Cuáles son los consejos que usted le podría dar a las mujeres que quieren emprender? Bien. La paciencia es lo primero que tenemos que tener, porque no van a tocar puertas y lo van a conseguir así tan rápido. Sí lo pueden conseguir, pero con mucha paciencia. Porque si no, no hacemos nada. Y también estar asesorados. Porque si no se asesora uno, entonces no puede saber a dónde va a llegar a solicitar lo que necesita. Muchísimas gracias a doña Alejandra por haber tomado su tiempo y por habernos compartido su experiencia. Tenemos todavía pendiente a don Robin, que habíamos tenido problemas técnicos. Don Robin, cuénteme si está por ahí. Sí, buenas, buenas, aquí, por aquí estamos, ya resolvimos el problema. Perfecto, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Don Robin, en el 2015, ante la necesidad de visibilizar con mayor peso a las mujeres en la política nacional agropecuaria, se realizó entre el INAMU, el MAC y el CEPSA una consulta a diferentes lideresas de organizaciones de mujeres y de instituciones para determinar los nudos y las limitaciones más sentidas por ellas a la hora de acceder a los servicios que brinda este sector agropecuario. ¿Cuáles fueron las necesidades detectadas y cómo se han ido trabajando? Don Robin, adelante. Sí, gracias. Bueno, como ya lo ha explicado ampliamente, digamos, don Roger y doña Sonia, que este es un trabajo de bastantes años en la región Brunca, digamos que ha sido una región pionera en impulsar procesos de, no solo procesos de diagnóstico y análisis, sino de construcción de acciones concretas para reducir esas brechas de acceso principalmente a los servicios que presentan las mujeres. En todos estos procesos de consulta, principalmente para la construcción de la política y otros programas y proyectos a nivel nacional y a nivel regional, los principales nudos que las mujeres han detectado es una falta de información, una desinformación sobre todos los servicios, digamos, y la tramitología que ellas requieren presentar para poder acceder a los servicios, principalmente a los recursos productivos que tienen que ver con el acceso a la tierra, el acceso al financiamiento adecuado, digamos, para las mujeres, y hablamos de financiamiento en acciones de recursos de capital semilla, fondos no reembolsables, fondos y al crédito, un crédito adecuado a la actividad productiva y a las condiciones que enfrentan las mujeres, principalmente en el tema de garantías, ¿verdad? Porque es una de las poblaciones que tienen mayor dificultad de acceso al crédito, principalmente por el tema de las garantías. También nos han manifestado que requieren un mayor servicio de asistencia técnica y ahí, digamos, en toda la amplitud, ¿verdad? La asistencia técnica, no solo agropecuaria, que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pues, en la región, con todas las agencias de extensión, pues, brinda a las mujeres productoras y a los productores en general también, sino que todo un proceso de asesoría y asistencia técnica en temas de gestión organizacional y empresarial y todo lo que tiene que ver con la formulación de proyectos y programas, digamos, porque todo para poder acceder a los recursos financieros, las mujeres en las zonas rurales tienen que presentar un proyecto, una idea productiva para que estos puedan ser valorados y financiados por las diferentes entidades que participan. Otra brecha importante que detectan las mujeres es todo el tema del acceso a las tecnologías agropecuarias productivas, todos los temas de innovación, digamos, para poder mejorar en sus espacios productivos, todo el tema que tiene que ver con mayor productividad, todo el tema que tiene que ver con plagas enfermadas en los cultivos y en nuevas formas de producir, principalmente, digamos, las actividades que ellas desarrollan, hortalizas, y bueno, en todas las actividades que están, un acceso a las tecnologías de investigación y de una forma más accesible para ellas. Y otro de los aspectos fundamentales es todos los temas que tienen que ver con acciones para mitigar los efectos del cambio climático, digamos, todo el tema de exceso de lluvia, falta de agua, manejo de sistemas de conducción de agua o de almacenamiento de agua para riego, principalmente, para que puedan producir durante todo el año y tener así una producción constante. Esas principales brechas, digamos, fueron las que ellos manifestaron como una acción que requieren de la institucionalidad pública para poder, digamos, mejorar las actividades productivas que ya ellas desarrollan o también para emprender unos nuevos, todos los programas y proyectos que se desarrollan en forma conjunta, tanto a nivel de la región Brunca y esta misma situación se amplía a nivel nacional, digamos, con todas las mujeres que nosotros atendemos desde la institucionalidad pública agropecuaria y en la articulación con el Dinamo, la FAO, el PNUR, TELICA, una serie de instituciones que colaboran con este proceso de impulsar esta reducción de brechas de acceso a los servicios institucionales que enfrentan las mujeres y los jóvenes a nivel de las zonas rurales. ¿Qué información tan importante, Robin? Es realmente oro poder trabajar sobre esas necesidades identificadas ya por las mujeres. Y sobre esto que ya Robin nos puso como escenario, me gustaría preguntarle a Sonia, ¿qué acciones nuevas a futuro se proyectan para apoyar a las mujeres de la región, tomando en cuenta ya estas que están claramente identificadas? El acceso al crédito es una de las mayores quejas de las mujeres. ¿Cómo se resuelve? ¿Qué se va a hacer en la región Brunca, una de las zonas con más pobreza en el país? Sonia. Bueno, reforzar y seguir con este trabajo. Esperemos que la pandemia afloje, ¿verdad? Y nos permita hacer ya un trabajo mayor de campo. Este, tenemos este año la concurso por mujeres. Hubo, este, una convocatoria, la doceava, ¿verdad? Para el sector agropecuario. Anoche, precisamente, nos estaban mandando la lista de las mujeres ganadoras que fueron, este, que accesaron, ¿verdad? Al formulario de la postulación a través del MAC 4S 5 Pesca. Y en la región tenemos 71 ganadoras. Ya la próxima semana se les estará firmando el contrato con el INAMU para la transferencia de los recursos. Esto ya, desde ayer, ¿verdad? Me contacté directamente ya con don Roger para coordinar esa firma. Y a esas mujeres hay que darles acompañamiento porque el desarrollo de esas unidades productivas, de esos negocios, no solo es invertirles fondos, sino como todo lo que decía Roy en estos momentos. O sea, se necesita ese apoyo integral de las instituciones para que se desarrollen esas actividades productivas y vayan más alto, que sean sostenibles. Entonces, nos toca un trabajo muy interesante, ¿verdad? De darle acompañamiento a esas 71 mujeres y a otras más, ¿verdad? Que ya han sido financiadas en la región para darles ese acompañamiento a través del tiempo y ya puedan independizarse y desarrollarse. Además, todavía faltan de la convocatoria abierta otras postulaciones que se están revisando y sabemos que de ahí pueden salir también otras mujeres con actividades productivas del sector agropecuario. Entonces, tenemos ahí un reto muy importante para este año y los próximos años de dar este acompañamiento y seguir con ese trabajo de dirección desde el Comité Sectorial Agropecuario Regional y también desde los COSELES a esas mujeres y a también las organizaciones y otras de forma individual que ya desde el 2019 y desde antes veníamos trabajando. Y, por supuesto, en medio de la reactivación económica del país y de la región, se nos toca un trabajo estratégico que lo venimos trabajando también, Roger, como coordinador del sector agropecuario, pero también como coordinador regional en el COSELES de lo que es el sector empleo y producción. Se viene trabajando en la estrategia de reactivación económica post pandemia, ¿verdad? Y en medio de la pandemia. Entonces, tenemos una labor titánica, ¿verdad? De realizar, ¿verdad? En la región. Este es una región con mucha riqueza, pero con situaciones, ¿verdad? Estructurales que no le han permitido aumentar, ¿verdad? Su desarrollo y disminuir los indicadores de pobreza. Así es, así es. Muchas gracias, Sonia. Quisiera hacerle también una pregunta, ya finalizando un poco, tanto a Roger como a Robin. ¿Qué les decimos a las mujeres que nos están viendo, ¿verdad? Estas mujeres de la zona brunca que nunca se han acercado a las instituciones, que nunca se han, ¿verdad? A las oficinas que han llamado, que tienen ideas, que no saben cómo empezar, que, ¿verdad? Mujeres rurales que están muy desconectadas de la institucionalidad. Me gustaría, ¿verdad? Que ustedes les hable, ¿verdad? Y les digan, tenemos todos estos servicios para ustedes. Don Roger, cuéntenme usted, ¿qué les decimos? Bueno, sí, un mensaje a todas esas mujeres rurales, especialmente las de la región brunca. Importante acercarse a las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tenemos 10 agencias de extensión agropecuaria a lo largo y ancho de la región brunca. Importante, además, para las mujeres acercarse a organizaciones. Es muy importante que las mujeres se hagan sentir y compartan sus ideales y sus ideas de emprendimientos con otras mujeres. Y así es como han surgido iniciativas como la que doña Alejandra ahora nos explicaba. Allá en una comunidad alejada agroindustrial de Golfito, un grupo de mujeres que se reúnen y empiezan a trabajar con un objetivo en común. Entonces, importantísimo el paso que puedan dar las mujeres organizándose, aclarándose sobre el emprendimiento que quisieran desarrollar, aliándose con otras mujeres y, por supuesto, acercándose a las instituciones públicas. Que seguimos en ese proceso de sensibilización y generación de compromiso de todas nuestras personas funcionarias para que siempre las mujeres reciban una respuesta positiva. Muchas gracias, don Roger. ¿Don Robin? ¿Tenemos por allá a don Robin? Nos dicen que tiene un problema técnico, don Robin. Bueno, así es el uso de la tecnología. A veces está a nuestro favor y a veces no tanto. Bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y vamos a ir cerrando el tema de hoy, que como les mencionábamos, el 15 de octubre se celebra el Día de la Mujer Rural. Estuve con nosotros panelistas de lujo explicándonos la transversalización del eje de género en la política agropecuaria. Quisiera que me diera su mensaje de cierre, doña Sonia. Gracias por este último espacio y por toda la cobertura que nos dan a través de este medio. Realmente es estratégico trabajar con las mujeres a todo nivel, ¿verdad? Porque impactar en las mujeres es mejorar las condiciones de la familia, de la comunidad, del país. Y sabemos que en el sector rural, ¿verdad? Las mujeres siempre han sido claves. Y sabemos que incluso desde la prehistoria, ¿verdad? Algunas autoras del patriarcado nos hablan que la agricultura nació con las mujeres. En ese investigar y ver todos los días, ¿verdad? Desde sus espacios, cómo crecían las plantas, cómo domesticaban, cómo llegaban animales, cómo se domesticaban. Además de que el sector agropecuario es la base de toda la economía a nivel nacional y a nivel internacional en la evolución de los seres humanos. Entonces, mujeres, realmente tenemos un rol importantísimo en la seguridad alimentaria, en la seguridad de nuestras familias, en nuestras comunidades, en el desarrollo económico. El que haya una mayor apertura a través de las últimas décadas hacia visualizar a las mujeres en la sociedad no es casualidad, porque es estratégico. Y así lo están viendo líderes y lideresas a nivel mundial. Y también esto lo sabemos, lo sabemos que tenemos que estar acá, ¿verdad? Trabajando desde las instituciones, dirigiendo instituciones. Trabajar con las mujeres es clave para la sostenibilidad, para la igualdad, para disminuir la pobreza, para disminuir el hambre como el objetivo de desarrollo sostenible, ¿verdad? Trabajar con las mujeres busca hambre cero y ahí el rol de las mujeres en la producción de alimentos es fundamental. Muchísimas gracias, Sonia, por acompañarnos. Un saludo allá a todas las compañeras de la Regional Brunca. Don Roger, su mensaje de cierre. Bueno, yo quisiera dar un mensaje primeramente a las personas funcionarias de las instituciones públicas de la región Brunca, pero también de todo el país, del sector agropecuario. Creo que todas las personas funcionarias en el sector agropecuario tenemos una meta en común. La meta es trabajar por el desarrollo y apostamos a un desarrollo agropecuario. Pero si nos vamos a la esencia del concepto de desarrollo, no es ni más ni menos que lograr el bienestar de todas las personas. Y de todas las personas, hablamos de todas las personas que inclusive históricamente han estado en condiciones de desventaja. Por lo tanto, hablar de la equidad de género es hablar de un tema estructural que si no lo consideramos en nuestra agenda y en nuestra reflexión personal y profesional, podemos seguir perpetuando situaciones de desventaja en buena parte de la población objetivo. Y por lo tanto, la meta del desarrollo en esos términos no la podríamos cumplir. Y por último, tomando en cuenta que estamos en la celebración del Día de la Mujer Rural, el 15 de octubre, pues mi mensaje a las mujeres rurales y decirles desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, reconocemos el rol histórico que ustedes han cumplido en la agricultura antes y lo siguen haciendo, pero además decirles que todos los días nos sorprenden. Nos sorprenden con esa capacidad que tienen, esa capacidad emprendedora, esa motivación por seguir trabajando y esa capacidad también de hacer cosas grandes a veces con recursos muy limitados. Por lo tanto, yo creo, como doña Sonia, que si queremos hablar de erradicar pobreza, hambre, etc., tenemos que volcar los ojos muy seriamente a atender ese 50% de la población a las mujeres rurales que no han estado en equidad de condiciones históricamente. Así que, pues, insistir y recalcar nuestro compromiso con este enfoque, con este trabajo y decirle a las mujeres rurales, cuenten con la institucionalidad del sector agropecuario. Muchas gracias, don Roger, de verdad, muchísimas gracias y hago eco de las palabras que dice don Roger, no hacer nada es perpetuar condiciones de desventaja. Muchísimas gracias. Don Robin, lo tenemos por ahí. Sí, gracias. Tu palabra es de cierre y... En este caso... Adelante, adelante. Claro, muchas gracias. Recalcar, digamos, en este caso a las mujeres rurales, decirles a las mujeres rurales y en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, como lo explicaba doña Alejandra en su proyecto, digamos, que sí se puede desarrollar actividades productivas y que sí, con esfuerzo de la institucionalidad pública, se pueden concretar acciones para que puedan avanzar hacia el empoderamiento económico de las mujeres. Invitarlos a acercarse a las agencias de extensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es la puerta de entrada, digamos, y ahí en adelante hacemos este ejercicio de articulación para poder brindarles estos servicios para que las mujeres puedan poder desarrollar sus actividades productivas. Es a instarlas a todas las mujeres de la región Brunta y a las mujeres del sector agropecuario a nivel nacional para que se acerquen a la institución, a las instituciones del sector y entre todos ir construyendo este proceso de cierre de brechas de género. Muchas gracias. Robin, muchísimas gracias. De verdad que hoy quedó demostrado que el trabajo conjunto, el trabajo sistemático permanente en las regiones genera resultados. Y muchísimas gracias porque tuvimos la voz de personas representantes de instituciones, pero también de una mujer representante de otras mujeres que han visto esos impactos de manera positiva. Así que, bueno, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. De verdad que un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, les recuerdo que usted puede ver este programa, la retransmisión, mañana jueves a las 6 de la tarde por Canal 13, Sinar Televisión. También les recuerdo nuestras redes sociales, nos encuentran en YouTube como Inamu Costa Rica, en Facebook como arroba Inamu punto Costa Rica, en Instagram como arroba Inamu guión bajo CR. Si usted tiene alguna consulta, cualquier tema en general, recuerde que puede llamar al 800-INAMU-CR, que es lo mismo que decir 846-26-827. Si su consulta es en materia de violencia, no dude, llamar al 911, es confidencial y puede pedir hablar con la línea del INAMU. De hoy en 8 tenemos resultados de una investigación sobre participación política y quedan cordialmente invitadas a sintonizarnos. Aquí mismo, a esta misma hora, nos vemos a las 9 de la mañana. Y muchísimas felicidades a todas esas mujeres rurales que, como lo dijo don Roger, hacen cosas grandes con recursos limitados. Gracias por ese rol tan fundamental que tienen en nuestra sociedad. Que tengan un muy buen día, nos vemos pronto. Gracias por ver el video.